¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a otro capítulo más de la mejor parrilla del siglo XXI. Y la mejor sería del siglo XXI también, yo diría. Sin duda, sí, que tiemble de nate plus, ¿no? Alfa Romeo... Buena línea temporal aquí, Adrián. Alfa Romeo, 2019 en adelante. Sauber, 2010 a 2018. BMW Sauber, 2006 a 2009. Y Sauber, del 93 a 2005. Exacto, esta es la línea completa temporal de Sauber. Evidentemente, nosotros os vamos a contar resultados desde 2001. Pero, para que os supáis que Sauber se creó como equipo en el 93 y ha pasado por todas estas identidades. Pero vamos, en esencia... De hecho, realmente Alfa Romeo a día de hoy sigue siendo Sauber. O sea, es una... Sauber está subcontratada por Alfa Romeo para hacerles el equipo, los coches y todo. O sea, que realmente es un caso... No es lo de Haas. No, eso es. Pero bien podría serlo. Porque realmente aquí Alfa Romeo no es que tenga una fábrica que esté construyendo cosas, ni mucho menos. Claro, al final Alfa Romeo es un main sponsorship venido a más. Exacto. No es un poco... Muy venido a más. Eso es. O sea, al final son la decoración, tal... Pero siguen en Hingwill, la fábrica es la de Sauber... Sí. De hecho, en ese 2018, ¿te acuerdas que fue Sauber Alfa Romeo? Sí. O Alfa Romeo Sauber, mejor dicho. Pero bueno... El dinero es la diferencia, Adrián. Eso. Ahí estaría la clave. De todas estas identidades, Adrián, el coche más rápido, el de 2008, el BMW Sauber F1.08. Y aquí no había dudas. Es que a ver... Que no ha tenido... Ha habido buenas temporadas de Sauber que dicen... Tienes... Pero, pero... Que este... Ha habido el 2001 de Sauber, que es un cuarto equipo. Ha habido el 2012 de Sauber, que hacen borios varios que podrían ganar alguna carrera. Sí. Pero evidentemente el pick de este equipo ha sido, sin igual a ningún tipo de dudas, la época de BMW Sauber. Eso es. Una época en la que están, sobre todo en 2008, que es el punto álgido, llegan a liderar el Mundial de Pilotos. Al final, por desarrollo, se quedan un poco más descolgados, pero la competitividad que alcanzan en esta época no tiene parangón en la historia de este equipo. Se lo ha olvidado Robert Kubica, que estará en esta lista el mono de Robert. Vamos con los pilotos que aquí tenemos muchísimos, Adrián. Así que a veces yo dos, si quieres, entonces otros dos y vamos tirando. En alguno nos pararemos, pero... Sí. Lista larga, ¿eh? Nick Heifel, 2001-2003 y de 2006-2010. 125 carreras. Un montón, yo no recordaba tantas. Sí, sí. Nick Heifel. 194 puntos, 9 podios, entre los cuales destacan 6... Ojo. Dos segundos puestos. Y sin victorias. Quien sí ganó, pero no en Sauber, fue Kimi Raikkonen, que estuvo en 2001. Eso es. Y de 2019 a 2021. Eso es. En lo que dio Falfa Romeo. Ahí está. 77 carreras, 66 puntos, mezclando el sistema antiguo y el sistema moderno, con tres cuartos puestos. Eso es. Ahí está. Buenos, buenos resultados tampoco... Tampoco son malos, ¿eh? Kimi Raikkonen, en su temporada de debut, acá en 2001. Muy bien, muy bien. Fue un... O sea... Es que Kimi... Ha estado en muchos sitios, ¿eh? Exacto. Kimi... Vamos a nombrarle varias veces. Es tan curioso que cerras el círculo, nada más, en la misma formación. Eso es. Realmente. Es bonito. Es muy interesante. Es bonito, es bonito. Felipe Massa, 2002, y luego hasta la temporada 2004-2005. Exacto, porque por el medio se pasa un año probador, sí. Eso es. Así que sería un poquito 2002-2003 paró, y luego 2004 a 2005. 53 carreras, 27 puntos y dos segundos... Joder, perdón. Dos cuartos puestos. Exacto, que es un poco, digamos, el creencia con lo que luego salta Ferrari. Pero por ahí por el medio tenemos también entre 2002 y 2003 a Heinz Harald Frensen. Me flipa este nombre. Un hombre extraordinario, un piloto extraordinario también en su pick. Estuvo entre 2002 y 2003, sus últimos años en Fórmula 1. 17 carreras, 13 puntos, incluido un podio. Ahí está. Ahí está, eh. Buenos números de Heinz Harald Frensen. Giancarlo Fisichela, 2004, 18 carreras, un cuarto puesto como mejor resultado y 22 puntos. Ahí está. No está nada mal. Y nuestro amigo, el boludo de Jax, Adrián. Mejor cantante de la historia, mejor campeón cantante de la historia, sí. Jax Villeneuve, te voy a decir Jax Villeneuve para que tú digas el siguiente y te vengas arriba. Sí. Jax Villeneuve, 2005-2006, 31 carreras, un cuarto puesto, 16 puntos. Exacto. Unos pequeños puntitos más que el amigo Jax, que no estuvo mal, pero bueno. Fue el piloto con el que compartió equipo. Bueno, no iba a compartir equipo, fue el piloto que le reemplazó. Eso es. De hecho, en el equipo. Jax Villeneuve, por lo que sea, con Jax Villeneuve no terminaron. No, no tiene pinta de que le envíe el Cesta de Navidad, pero hay mucha gente que seguro recuerda muy agradablemente a Robert Kubica, que estuvo entre 2006 y 2009 y luego en 2021. Esto. Cositas también. 60 carreras en total, 137, 60, 60 sí, 137 puntos, 9 podios, con una pole en Bahrein 2008 y una victoria en Canadá 2008. La única victoria del equipo Sauber en Fórmula 1, Sauber-Alfa Romeo, que la tiene el bono de Robert Kubica. Sebastián Vettel, Adrián, 2007, una carrerita. Aquella carrerita, un puntito suma, sustituyendo a precisamente Kubica después del accidente. Exacto. Una carrerita, el debut de Sebastián Vettel en Fórmula 1, un puntito, octavo puesto en ese Estados Unidos 2007, sí señor. Y Adrián, tu amigo. Pedro Martínez de la Rosa. Ahí está. Que se hace 2010 y una carrera en 2012, en total 15 carreras, suma 6 puntos, todos ellos de un séptimo puesto que suma, creo que en Hungría 2010. Eso es. Qué bonito ver a un español aquí. Exacto, siempre. Kamui Kavallasil, 2010 a 2012, 58 carreras, 122 puntos, un podio, lo comentábamos en el vídeo de Caterham, uno de los pocos japoneses con podios en el Fórmula 1, y es el tercer puesto en Suzuka 2012. Ojito con el Sauber 2012. Ojito con el Sauber, sí. Bonito coche que aprovechó muy bien nuestro amigo mexicano, el checo Sergio Pérez. Nuestro hermano. Estuvo entre 2011 y 2012 en la formación Sauber, 38 carreras, 80 puntos, con 3 podios, dos de ellos en segunda posición. Eso es. Muy buena temporada de checo Pérez, me acuerdo aquella de Malasia 2012 en la que casi la gana, al final se la gana a Fernando Alonso, o sea, es una de las mejores versiones de checo Pérez. Total. Esta de Sauber y al Fargano, sí señor. En su temporada de debut, muchísima proyección. Total. Piloto mexicano y no ha quedado mal, ¿eh? Nico Hülkenberg, 2013, 19 carreras, 51 puntos, esto para sorprender este dato, Adrián. Cero podios. Una constante en la carrera de Nico Hülkenberg. Cero podios. ¿Tantos? Sí, sí, sí. Cero, esto sale a un total de cero podios cada 19 carreras con... Cada día me sorprende más con los datos. Espectacular. Y un P4 en Corea 2013. Exacto. Ese es, el bueno de Nico Hülkenberg. Nuestro amigo mexicano, otra vez Adrián. Otro amigo mexicano, Esteban, nuestro amigo Esteban Gutiérrez, que hizo las temporadas 2013-2014. Las mismas 38 carreras que checo Pérez, solo que en vez de sumar 80 puntos sumó 6. Todos ellos obtenidos con el séptimo puesto de Japón 2013. Ahí está, ahí está, ahí está, sí señor. El bueno de Esteban Gutiérrez que sumó unos poquitos puntos en Fórmula 1 al final. Eh, bueno, está bien. Algo de otro. Eh, Adrián Sutil, 2014. 14, 19 carreras, cero puntos. He hecho las cuentas también. Entonces eran cero puntos cada 19 carreras. Tremendo. Y dos, un décimo puesto. Se quedó cerca, eh, Adrián Sutil. Sí, serio. No era mal piloto, Adrián Sutil, eh. No, no, no era mal piloto. La verdad es que tuvo un triste final un poco, porque al final le quedó como muy marcado todo el tema del accidente de Bianchi. De hecho, no ha hablado mucho en público, pero que digamos que ha mantenido ahí. Y bueno, un poco un final triste para su carrera deportiva. Aunque más triste. No es para nada responsable, por cierto, eh. O sea, que alguien está pensando por él, le dio. No, no, no. Simplemente es que fue el que provocó que saliera la grúa. Bueno, y él lo vio todo ahí. Y él lo vio todo. Estaba adelante, o sea. Eso es. Pero el pobre no tuvo ninguna responsabilidad. Vale, nada. Nada. Pero sigue bien. Eso te deja listado. Obviamente. ¿Vemos el siguiente piloto que hubo, Fons? Eh, bueno. Aquí tenemos a Guido Van der Garde. Sí, increíble. O no. Aquí le hemos puesto, porque es una historia muy curiosa. La de Guido Van der Garde. Le dijeron, sí, sí, tú corres ahora el año que viene. Pero nuestra amiga Monisa Calter, porque seguro que nos está viendo, se le olvidó que en Fórmula 1 solo entran dos, no tres pilotos. Monisa Calter, porque tenía una fábrica en Barcelona. Tuve un equipo en Barcelona. O sea, que es posible que esté viendo este vídeo. Es posible. Monisa. Un saludo. De verdad que un abrazo. Menos las matemáticas. Todo lo lleva perfecto. Y al bueno de Guido Van der Garde le dijeron, sí, sí, tú te subes. Y la historia de 2015 de Gran Premio de Australia es apotecífica. O sea, para otro vídeo, eh. El día de hoy sigue twitteando sobre eso Guido Van der Garde. Sí, Guido Van der Garde que es un genio absoluto, eh. Sí, el hombre no puede correr. Le hemos puesto sobre la lista para mencionar esta anécdota. Pero es cierto que le prometió un éxito en 2015. Se lo firmaron y al final tuvieron que indemnizarle. El equipo es a ver porque no se lo pudo dar. Porque se lo dio a Marcus Eriksson. Adrián de 2015 a 2018. Con 81 carreras, 18 puntos y mejor resultado, un P8. Y a Felipe Naser. En esa temporada de 2015 de la que hablábamos, 2015 a 2016. 40 carreras, 29 puntos y un P5 en su debut en Australia. Que no está mal, si fue un debut muy explosivo. Luego pues fue decayendo, sobre todo el segundo año. Yo creo que fue un poco más la decepción con Naser realmente el segundo año. Sí, señor. Adrián, ¿qué más tenemos? Uy, datos. Tenemos a Pascal Berlein. No es sinónico. Tenemos a Pascal Berlein que compitió solamente en la temporada 2017. Eso es. Pero bueno, dejó su marca. 18 carreras, 5 puntos. Con una octava posición en España. Cosa que no está mal con el coche que tenía Sauber en 2017. Qué bonito era el coche de 2017. Que lo celebran como un especial 25 aniversario del equipo Sauber. Era precioso. Estoy pensando, Adrián, esto lo hemos apuntado. Pero puede ser que Pascal Berlein tenga el récord de hacer desaparecer equipos. 2016 mano. Su temporada. Desaparece mano. Y en el 2017 desaparece Sauber. Como tal. Sí, bueno. Se queda a la partida de 18. Ya es Alfa Romeo Sauber con declaración de Alfa Romeo. Sí. No es desaparición, ¿no? Pero es verdad que coche que toca. Coche que toca. Pero alfa Romeo no tenía mucha... O sea, ya es posible. Hemos dicho que el tema de los ingenieros tal. Tampoco yo estaba muy conforme con cómo ayudaba al hombre a desahogar los coches. Pero es curioso, ¿eh? Que al final el número de Pascal Berlein. Muy buena temporada, ¿eh? Ojo esta de Pascal Berlein en el 17 con un coche que era malo. Era malo. Muy bonito, pero muy malo. Y uno que sí compartió que estuvo la misma temporada que Berlein, que de forma muy anecdótica, 2017, luego se estuvo de forma continuada de 19 a 21, fue Jesucristo. Jesucristo en persona, no lo sabía, pero bueno, Jesucristo se puso al piloto del coche, aunque lo hizo para disimular con la apariencia de Antonio Giovinazzi, que disputó 62 carreras, sumó 21 puntos. Y evidentemente como Jesucristo se manifestó donde tenía que estar, que es el Cristo del Corco vao y terminó quinto en Brasil 2019. Eso es, un piloto que corría en 2017 algunas carreras sueltas, sustituyendo precisamente a Berlein por aquel accidente del rock que un poco le condicionó su carrera en Fórmula 1. Sí, una gran decisión de Pascal. Sí, y del 19 al 21 estuvo en lo que ya sería Alfa Romeo, sí señor, el piloto italiano, por el momento el último piloto italiano en Fórmula 1. Exacto. Es raro, ¿eh? Que italiano tenga más. Fue el primero en bastante tiempo, Giovinazzi, y claro, es que no hay más en la lanzadera de momento. Bueno, de momento, ¿eh? Es lo que viene por abajo que ya no se enteraréis. Háblemos de él. Charles Leclerc, amigos, 2018, temporada de debut, 21 carreras, 39 puntos. Era buen coche este Alfa Romeo, ¿eh? Y es Auber, Alfa Romeo en aquel año. P6 en Azerbaiyán, con mejor resultado. Sí, varios séptimos además, o sea, temporadote de amigo Charles. Sí, señor. ¿Y quiénes están ahora, Adrián? Pues los dos actuales, los dos que están desde este 2022 en el equipo, dos nuevos, además, un cambio completo, MakeStream, MakeOver, con Wanju Zhu y Valtteri Bottas. Los dos han disputado las 13 carreras que llevamos hasta este momento de temporada. Zhu sumado 5 puntos, con un octavo puesto en Canadá. Bottas sumado 46, con un quinto puesto en Imola, con un mejor resultado. Entonces, hay un contraste importante. Eso es, momento de grabación en el parón veraniego de 2022. Pues esos son los puntos que llevan. Si este vídeo entra un mes, porque alguno habrá sumado a alguno más, esperemos. Mientras Wanju Zhu nos derrumpa el coche, el hombre que ha tenido muy mala suerte. O sea, la diferencia de puntos es muy abismal en este momento, pero creo que no hay tantísima de rendimiento. Hay una mezcla de botas que tienes con toda la experiencia de Meta. Sí, pero que también el pobre Wanju Zhu se lo ha sumado mucho a veces. Y Zhu, pues, teniendo más suerte. Y los novatos han juntado la mitad de comer. Zhu podía llevar 10 o 12 puntos perfectamente. Sí. Acabamos y ya el pobre solamente llevaba 5. La selección, Adrián. El primer piloto muy fácil. Muy fácil. O sea, yo creo que todo el mundo está ya diciéndolo en casa. Sí. El segundo nos ha costado más. Y el tercero, bueno, tenía que formar parte de la lista. Así que, Adri, no hay dudas. Robert Kubica tiene que estar aquí. Robert Kubica tiene que estar aquí. O sea, es que... Nico ha ganado en su historia y llegó a liderar ese Mundial de 2008. Qué mal de pedir. Hizo todo lo que se le podía pedir, realmente. Incluso cuando el coche perdió rendimiento. Eso es. Ya en 2009, que la gente poco recuerda el 2009 de Bebo de Saoble, fue un año bastante turbulento. Sí. La verdad es que siempre estuvo a la altura de las circunstancias. Y al final, pues eso, hubo mucha gente que pensaba, estamos viendo un posible campeón incluso al volante de ese coche. Entonces... Claro, mucha gente. Cuando se habla de Robert Kubica como un gran piloto, a lo mejor si entraron a ver Fórmula 1 hace poco tiempo, la única referente que tienen es la temporada de Williams, que fue muy mala. Sí. Esa temporada de Williams del bueno de Robert Kubica. Pero es que Robert Kubica, de esta época, es que era un piloto que no tenía mucho que envidiara a leyendas de día de hoy como Luis Hamilton como Fernando Alonso. Era una bestia, parla. Era un natural extraordinario. O sea, realmente era uno de esos pilotos que por el que pagabas no podías pagar una entrada para verlo, ¿no? Y oye, pues probablemente es otro piloto que también un potencial salto a Ferrari que se vio frustrado con todo el tema del accidente en los rallies. Pero bueno, lo que decía, al final es indiscutible el número uno del siglo XXI para Saoble. Yo diría de la historia de Saoble, incluso. Sí, sí. Yo creo que no es muy complicado encontrar a alguien tan referente de este equipo como el bueno de Robert Kubica. Y a su lado, y este va a sorprender a alguno, ¿vale? Va a sorprender. Pero ya os imagináis que si está aquí, no va a estar en otro sitio. A ver. Charles Leclerc. Charles Leclerc. Es complicado, ¿vale? Este es complicado porque al final su año de debut es muy bueno. Es cierto. O sea, ese año de debut de repente gana Marcus Eriksson, que era un piloto con mucha experiencia. Vale, que Marcus Eriksson no era buenísimo. Pero es complicado, pero es que al final se lo merece, creo. Aquí hemos tenido muchas dudas, esto es cierto, porque había pilotos de Saoble de su historia que bien podrían haber entrado aquí. Mismamente el propio Raikkonen, un Masa, Heifel. Hay gente que, digamos, cumplía ciertos requisitos. Eso es. Evidentemente podéis entender por qué no hemos metido a Raikkonen en Saoble. Lo que recordamos siempre en todos los vídeos, no os echéis la mano a la cabeza porque falta el piloto que pensáis y pensad si ese piloto no estará en otro equipo. Exacto. ¿Vale? Esa es la clave. Y recordad también que no nos hemos ceñido únicamente a resultados puro y duro para decidir qué piloto va en qué equipo. Entonces, al final, aunque es cierto que Heifel obtiene números más grandes que los que pilla Leclerc, es cierto que tiene Leclerc en el año que está un nivel de excelencia muy destacado. Y para los que se enfaden de por qué Leclerc no está en Ferrari, pensad que estamos hablando de 21 años de historia de Ferrari en el siglo XXI. Eso es. Y que posiblemente Leclerc todavía no está en una posición para ocupar uno de los dos puestos de Ferrari. Ahí está. Veremos, eh. Insisto. Esto se graba en el parón veraniego de 2022. Oye, que a lo mejor esto hagamos de 2023 y sería diferente, ¿no? Esto volaría que dentro de 10 años, cuando yo tenga el pelo lleno de canas y así, pues la misma cabeza que tienes, pues lo hagamos otra vez y digamos, bueno, mira el plan de imbéciles. Efectivamente. Pero ahora en este momento hemos decidido que Charles Leclerc sería el segundo piloto y tres pilotos o sí, Nick Heifel. Sí. ¿Vale? Creo que Nick Heifel se merecía tener al menos la mención. Insistimos. Antes de decir en comentarios, este piloto debería estar, de verdad, perfecto. Pesad si no estará en otro sitio. Luego, si no estará en ese otro sitio, cuando llegue, ya podéis decir, oye, pues yo pienso que... O sea, en el vídeo final no os podéis lanzar las hojas, las, 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 las que queráis, pero creemos que en este caso que es la dupla más equilibrada, que Leclerc, digamos, ha hecho méritos para estar en una parrilla del siglo XXI, creo que cabe, y que Sauber es un... Sí, porque ese también es un factor que al final hemos dicho, un Leclerc igual tiene que estar en la parrilla, aunque pesa. O sea, es un pequeño factor, en el caso de cuando hemos tenido muchas dudas de este piloto o este, hemos dicho, es que este no se puede quedar fuera de los 26, ¿no? Sí. Algún criterio de desempate, y quizá aquí es el caso de Leclerc, ¿no? Que al final, por lo que ha hecho después, aunque no sea con el mismo equipo, un pelín el desempate lo hemos tirado por ahí, pero es que es cierto que también, incluso esa temporada con Alfa Romeo es que es muy buena. O sea, que tampoco es que haya hecho una mierda con Alfa Romeo y luego por lo que ha hecho después está. Y lo que hemos dicho de los pilotos, por cierto, la verdad que también nos queda tirar calabazas por lo de Pérez, lo que hemos dicho antes. ¿Qué piensas? Hay más equipos. O sea, Checo Pérez no ha corrido el solar. Exacto. Entonces ya veremos, a lo mejor no está en ninguno, luego vale que repasarlo, pero en Sauber no lo hemos metido, así que Robert Kubica, Leclerc y Nick Heffel. A ver, es una equipación extraordinaria, realmente. Es una parrilla, Kubica y Leclerc, lo metemos aquí a la lista. Sí, sí. Algunos portos ganarían en carrera, yo creo. Sí, sí, yo creo que... O sea, no hay una inyección con Epic Kubica. Ojo, es que se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Y Leclerc, madre mía. Ahora quiero verlo. Amigos, dejamos por aquí Alfa Romeo, Sauber, BMW Sauber y toda la parafarnalia. Sí. Y nos vemos en el siguiente capítulo, que será, ojito, ¿eh? Kubica histórica, Williams. Williams, o se dice. Ahí está. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Suscríbete al canal!